En esta edición de FITUR 2019 queremos hacer especial hincapié en nuestro Belén viviente, declarado de interés turístico de Andalucía, porque su repercusión social y mediática ha llegado a tan magnitud que merece un lugar especial en esta Feria Internacional de Turismo. El Belén viviente de Arco de la Frontera se celebra siempre previo a la celebración de la Navidad, congregando a un número de visitantes que va desde los 15.000 a los 20.000, llegados de todo el mundo. Se trata de un evento incomparable que representa más de 30 escenas de la vida e infancia de Jesús. Se involucran una cantidad importantísima de vecinos y vecinas de Arco, más de 300 figurantes que de forma voluntaria hacen posible todas estas escenas. Supone igualmente un reto organizativo que desde el Ayuntamiento afrontamos cada año con experiencia contrastada y con gran ilusión. Nuestro Belén viviente es un cúmulo de sensaciones que dejan marcado a todo el que lo conoce, imágenes de hace 2.000 años, sentimientos de ternura y curiosidad, por lo que estamos contemplando, sabores de productos típicos y la música tradicional de nuestra tierra que no deja indiferente a nadie. En este punto también es necesario destacar que Arco tiene su propia manera de cantar la Navidad, con su peculiar zambomba, declarada de bien de interés cultural. Se trata de una reunión entrañable de familias, vecinos y amigos en torno a romances antiquísimos que se han transmitido oralmente de generación en generación. Es una manifestación cultural de gran valor que os recomiendo conocer por vosotros mismos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!